Entidades de defensa de los animales y los concejales animalistas de Monzón participaron en la charla sobre voluntariado y maltrato animal que se presentó en la feria del voluntariado de Monzón. La charla fue organizada por la asociación El Arca de Santi con motivo de los espectáculos con vaquillas previstos para las próximas fiestas patronales aprobados recientemente por el Patronato de Festejos tras más de 20 años sin celebrarse y con la oposición de El Cha, Izquierda Unida, PSOE y asociaciones animalistas y ecologistas. El veterinario José Enrique Zaldívar de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal, ABATMA basó su ponencia en estudios científicos para explicar detalladamente los efectos sobre la salud de las vacas que son utilizadas en estos espectáculos quedando demostrado científicamente que existe maltrato. Bueno, el sufrimiento de las vaquillas es fundamentalmente emocional porque todos los estímulos que van a recibir estos animales van a ser muy aversivos para ellos que les van a generar mucho miedo pero también van a tener un gran padecimiento a nivel fisiológico que los veterinarios podemos medir con la determinación de determinados parámetros como pueden ser las enzimas que nos marcan la función muscular tenemos informes de necrosis de estos animales que demuestran graves lesiones a nivel de músculos de la locomoción los niveles de lactato que son un indicador importantísimo del sufrimiento de los bóvidos están elevadísimos en este tipo de animales por el ejercicio físico que se les hace o que les obliga a realizar y para que no están preparados y luego también tenemos alteraciones de tipo visual es decir, son animales que durante el espectáculo van perdiendo visión y van perdiendo cognición lo cual evidentemente también les va a producir sufrimiento que todos los animales tienen unos parámetros que llamamos basales que son los normales en el momento en que esos parámetros normales se elevan por encima de ese valor como por ejemplo un perro que tiene una insuficiencia renal que se eleva a la urea de la creatinina y las proteínas pues en estos animales tenemos parámetros para medir evidentemente ese tipo de sufrimiento el que no se lo crea pues es que ignora lo que es la ciencia porque la ciencia es la demostración en este caso del sufrimiento a través de la medición de una serie de parámetros Julio Ortega Fraile, responsable de la plataforma Manos Rojas y delegado de Libera dividió su exposición en dos partes en la primera trató el tema del voluntariado animalista y las dificultades económicas y sociales a las que está sometido el colectivo por ser un ámbito de trabajo sin ningún tipo de reconocimiento sociocultural la segunda parte la dedicó a pedir explicaciones al concejal de festejos y medio ambiente Javier Vilar Rubí responsable directo del retorno de las vaquillas a Monzón quien no asistió al evento una vez que tuvimos conocimiento de que había un concejal que quería devolver las vaquillas a Monzón donde hace 21 años que han sido erradicadas y encima hay una ordenanza municipal que dice que no se permite ningún tipo de maltrato público ni público ni privado evidentemente de animales llega este señor dentro de un patronato de festejos lo somete a votación con gente que por supuesto le apoya y todos podemos conocer las razones y con esto nos encontramos que después de tanto tiempo hay una ciudad encima que es ejemplo de protección con animales como Monzón van a volver las vaquillas con todo lo que se implica en cuestión de sufrimiento y probablemente también, aunque nos dicen que no, de gasto para el ayuntamiento cuando seguramente tienen necesidades mucho más básicas para los ciudadanos que atender y entre todos escribimos un manifiesto, una carta, una propuesta al concejal porque este concejal había dicho que las vaquillas no iban a sufrir que garantizaba que las vaquillas no iban a sufrir ningún tipo de maltrato ni físico ni psíquico durante el espectáculo entonces le dijimos, vale ya que tú estás vendiendo eso a la gente por favor, vínculalo a la continuidad en tu puesto como político si realmente dices que no van a sufrir permítenos traer un veterinario y un etólogo y que esta gente certifique que estas vaquillas no han sufrido de ningún tipo ni de maltrato físico ni psíquico hoy estamos aquí, en Monzón y este señor no ha aparecido hoy ha estado José Enrique Zaldívar Laguía hablando de sufrimiento animal y hoy era el momento en que este señor se encontrase cara a cara con él y dijese no, las vaquillas no van a sufrir el concejal del CHA, Álvaro Abadías recordó que Monzón es un municipio pionero en Aragón en protección de los animales y que no se puede volver atrás a juicio de Abadías la ciudadanía montisoniense está dividida por el polémico retorno de las vaquillas porque se desconocen los costes reales de este tipo de espectáculos Monzón fue la pionera en Aragón en tener una ordenanza municipal donde se abolía los espectáculos con animales y la vuelta a hacer vaquillas en este caso yo creo que es un paso atrás yo creo que se está al 50% por lo que estamos viendo ahí están los que están a favor de vaquillas quizá pues por darle más por resaltar o por darle más festividad más color a las fiestas sin saber lo que realmente es un espectáculo de vaquillas con todo lo que conlleva papeleos, veterinarios, ambulancias protección civil, permisos y luego está por los que estamos en contra de que como os he dicho antes el Monzón vuelva un espectáculo que había sido ya abolido hace más de 20 años Al acto asistió el diputado en las Cortes Jesús Juste que señaló la obligatoriedad de cumplir la legislación y la necesidad de exigirlo políticamente si hace falta Bueno, en el caso del Monzón tenemos una ordenanza municipal de hace muy pocos meses que protege a los animales que evita el maltrato animal en las fiestas populares en el municipio por lo tanto no debería haber ningún problema en exigir el cumplimiento de esa ordenanza que resulta obviamente incompatible con un festejo como la vuelta de las vaquillas donde ha quedado demostrado hoy las vaquillas sufren de una forma atroz tal como ha demostrado el profesor Zaldívar por lo tanto en este contexto políticamente lo que hay que hacer es exigir el cumplimiento de esa ordenanza ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Vigilar Vigilar qué ocurre realmente si él dice que no le van a costar ni al ayuntamiento vamos a estar vigilantes desde fuera y gente desde dentro para ver si realmente le ha costado un solo euro al ayuntamiento ya que él dice que no y por supuesto se va a tomar buena muestra de cualquier síntoma o de cualquier prueba de maltrato a las vaquillas de cualquier cosa